Qué hermoso día. Es tu día. Es un día santo. Y es Navidad. Estamos muy contentos de estar en esta tu casa. Hemos recibido a algunos de nuestros amados padres, hermanos, hijos, sobrinos, abuelitos. Y estamos gozosos, Señor. Pero también queremos recibirte a ti. Hoy también queremos que puedas ser parte de nuestra familia y más este día en nuestro corazón. Señor, estamos de pie en adoración hacia ti y queremos abrir tu palabra. Porque cuando anoche cenamos, tuvimos tal vez alguna reunión social, hoy queremos alimentarnos de ti. Queremos escuchar tu voz y por ello te imploramos. Vengas y mediante tu espíritu nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si con sus ojitos le dice aquí al de al lado, verdad, feliz sábado y feliz Navidad? Dígale ahí al de al lado, verdad, feliz sábado, feliz Navidad. Está ahí su esposa, está el abuelito, está nuestros amigos, tal vez, que hemos invitado para esta ocasión. Hoy es un día hermoso. Hoy brilla el sol. No hemos tenido que venir con esos abrigos voluminosos, verdad, que usualmente traemos en estas fechas. Así que es un regalo de Dios y gracias también por la historia que hemos recibido a través de nuestros niños, para nuestros niños. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Felices? Es para mí un privilegio. Gracias por la invitación de esta iglesia para poder dirigir el mensaje esta mañana. Ciertamente nuestros alumnos están en casita, algunos mirándonos tal vez a través de las redes. Algunos se quedaron aquí. Los abuelitos se unieron. Por lo menos aquí me cayeron dos abuelitos, verdad, mis padres que vienen de Hermosillo. Así que estamos felices, estamos de fiesta. Estamos contentos. Puedo saludar a algunos también que usualmente no los vemos. Nos vemos bienvenidos, bienvenidos. Hoy es un día hermoso. Hoy es Navidad. Pero también estoy un poco triste. ¿Saben por qué? Pastor Zul, se murió Moisés. Me refiero a la lección de la escuela sabática. Yo estuve así como que con algunos, dirían los niños, bucheros, verdad. Qué triste que de pronto la promesa a un gran personaje. Vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida y de pronto le dice, acuéstate a dormir, por favor. Creo que esa fue la experiencia en algunos de nuestros hogares. Hoy es el último sábado del año. Estaremos ya en vísperas, próximo fin de semana, de hacer un recuento, verdad. Así como hacen algunos noticieros. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué vivimos? ¿Qué experimentamos? Bueno, en la lección de la escuela sabática se nos murió Moisés. Pero estoy feliz porque estamos por iniciar una nueva aventura. Y ya me di cuenta, mi esposa inmediatamente me dijo, ya te diste cuenta quién es el autor de la nueva lección. Guau, lo conozco, sí, mi amigo, claro que sí, hijo de esta universidad y también de mis queridos pastores, verdad, Félix Cortés. De aquellos años también, allá por Hermosillo fue nuestro pastor, el pastor Félix Cortés. Y ahora su hijo, autor de una lección. Yo estoy expectante para iniciar esta tarde ya. Así que si usted no tiene lección, no me pidió la escuela sabática, lo promocione, pero le recomiendo, consiga una o si no, abra su aplicación. Estamos contentos de poder ser alimentados. Hoy es un día en el que vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Así que si algunos por allá en casita se acostaron noche, bueno, ya amaneció, ya salió el sol. Así que abran sus Biblias, acompáñenos. Y voy a invitarles una vez más para que vayamos al libro de Isaías. Dios habló a través del profeta Isaías. Y ahora voy a permitirme leer a partir del versículo 9, en el capítulo 9, versículo 1, perdón. En el capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 1. Si usted tiene una Biblia, la quiere compartir, o tiene un dispositivo, ábralo, porque vamos a ir en un ejercicio de alimentación a través de la palabra de Dios. Dice el versículo 1. Versículo 2. Versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Porque el celo de Dios. Porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Quiero escuchar un fuerte amén. Hoy son buenas nuevas. Quiero vincular dos frases de estos siete versículos. No habrá siempre oscuridad. Porque ha nacido un niño. Yo no sé si ustedes se recuerdan ese anuncio del médico, ¿verdad? Cuando ustedes, yo me recuerdo, yo tengo dos hijos, ¿verdad? Mi primera hija estaba yo expectante por ahí. Pero el médico me dijo, entra, ven, tú, ve, observa, mira lo que hiciste. Así que agarra las tijeras, ¿verdad? Porque vas a cortar ese cordón. Era una niña. Nació una niña. Y mi segundo hijo, nació un niño. Wow. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo sentiría María cuando nació ese bebé que ella sabía por el Espíritu Santo que era el Hijo de Dios? Son buenas nuevas. A mí me gusta ponerle signos de admiración. Os ha nacido un niño. Y vamos a ponerlo en plural. Nos ha nacido un niño. Le invito para que lo diga junto conmigo. Nos ha nacido un niño. Una vez más para que lo escuchen allá por las redes. Nos ha nacido un niño. ¿Y qué es lo que significa eso? Que no habrá siempre oscuridad. Saben que cuando yo leí el versículo 5, dice todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Estaba imaginando todos esos artefactos que usan los médicos, ¿verdad? Para atender pacientes COVID. Sus gorros, sus cubrebocas, sus zapatos ahí, todos sus vestidos que los echan, no sea la esterilización o al fuego. Se acabó. ¿Cómo estamos soñando con ese día? Pues el Dios a través del profeta Isaías nos está diciendo el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hoy es Navidad. Hoy es el día para proclamar una buena nueva. Hoy es el día para hablar con nuestros hijos de los gloriosos capítulos que nos ha permitido vivir en nuestra vida este año. Yo creo que esta semana bien valdría la pena. Ayer participamos en una reunión hermosa familiar y una prima mía, ¿verdad? Se tomó el detalle, el detallazo, ¿verdad? Describir y decir estoy agradecida, estoy agradecida por esto, por esto y por esto. Aún no hemos llegado al fin de año, pero es el momento para decir qué es lo que Dios va a hacer, ha hecho en nuestra vida. Hoy quiero tomar tiempo para considerar algunos elementos para mí sobresalientes en este texto que vamos a considerar esta mañana. Y me voy a permitir leer los versículos 6 y 7, pero en una versión que le llamamos traducción al lenguaje actual. No es muy diferente, pero me arroja luz para lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Estamos ahora en el versículo 6, versión traducción al lenguaje actual. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, y este niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Y Él se sentará en el trono de David, y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará Dios todopoderoso, por el gran amor que nos tiene. Me encanta, ¿verdad? Algunas versiones. Cuando tú lees la Biblia es bueno que busques algunas versiones que te pueden abrir un poquito, ¿verdad? El lenguaje que tú puedas y yo entender. Gobernador. Me quedo con esa palabra. Un gobernador. Cuando yo escucho la palabra gobernador, me gusta considerar algo que tengo en mente, cuando dice en esas unidades de transporte que uno viaja, unidad gobernada, ¿no? Y luego dice 95 kilómetros por hora. No puede ir más, está gobernada. Eso es lo que viene a mi mente. Gobernada. Un gobernador. ¿Ustedes creen que necesitamos un gobernador? La versión, traducción al lenguaje actual, dice que se le ha dado a ese niño el poder de gobernar. En tiempos en que autoridades gubernamentales están en tela de juicio, en su idoneidad moral, creo que necesitamos un gobernador que venga del cielo. Por supuesto que sí. Pero cuando yo pienso en gobernador, pienso en ti y en mí, como personas. ¿Será que necesitamos un gobernador para administrar nuestro cuerpo? Sí, ¿verdad? Ya. Ya, con eso. Ya no comas más, te vas a enfermar. Un gobernador. A mí me encanta que el Señor, ese niño, viene a constituirse en una voz interna que te dice, detente, no te exaltes, porque es un gobernador que atiende las emociones. ¿Se han dado cuenta que estamos en una época, bueno, tristemente no hemos salido todavía? Yo los veo a todos con un cubrebocas y creo, quiero pensar que todos a donde andamos, también cuando andamos con esos lineamientos, nos ha extraído algunas emociones que no habíamos conocido antes, ¿verdad? De repente, no sé, un poquito más así, nos exasperamos con más facilidad. Necesitamos un gobernador. Ey, tranquilo. Ey, guarda silencio. Ey, ey, no suban la voz. Ey, hijos, pónganse de acuerdo. Necesitamos un gobernador en nuestras relaciones familiares. Yo diría, en nuestros matrimonios. ¿Alguno de ustedes se atreve a reconocer que como que hemos peleado un poco más, aquellos que estamos casados? Ay, pastor, estamos en Navidad, ¿cómo vamos a hablar de pleitos? Bueno, necesitamos un gobernador. Un gobernador que esté en nuestras gestiones y actividades de trabajo, de interacción social. Bueno, ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Pero ahora quiero introducirme a las características de este gobernador. Dice ahí que es un consejero admirable. Ahí en el versículo 6, consejero admirable. Hay alguien en esta mañana que dice, yo necesito un consejo. ¿Un consejo? Bueno, el niño es un consejero admirable. Y de pronto decimos, yo no necesito un consejero. Yo estoy bien. Yo así soy. Me llama la atención que Dios, a través del profeta Isaías, habla de un consejero. Porque cuando no sabemos qué hacer, cuando requerimos un consejo, Dios envía a su hijo. Y reposará. Isaías 11. Si ustedes giran un poquito la página, en Isaías 11, los versículos 2 y 3, dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Me gusta detenerme en algunas palabras que cobran significado. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Y el versículo 3, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Usualmente, nosotros juzgamos por lo que vemos. Ya lo dijo, ¿verdad? El profeta allá en Samuel, se lo dijo Dios a Samuel. Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero Jehová, ¿qué cosa mira? El corazón. ¿Dónde podemos encontrar un consejero que juzgue por encima de las apariencias o de lo que se ve? Quiero decirles que el COVID nos ha dejado algunos consejos. Profejar, pero no sé si usted se había puesto a pensar en esto. Y te hago la pregunta, ¿qué consejos te ha dado el COVID? ¿Qué consejos te ha dado el COVID? Hay un dicho que dice, más vale solo. Pero el consejo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando esto empezó, ¿verdad? Por el 19, le digo a mi esposa, bueno, ¿y qué va a pasar si tú te enfermas? ¿Qué va a pasar si yo me enfermo? Bueno, pues aquí tenemos dos habitaciones. ¿Ah, sí? No dijimos que en las buenas y en las malas. Buena, buena reflexión. No es bueno solo. Ustedes recuerdan lo que dice Eclesiastes 4.10. Me encanta cómo la palabra de Dios tiene consejos. Eclesiastes 4.10 dice, Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo. No hay quien lo levante. Ahí se queda solo. ¿Saben ustedes que en época de COVID se han detonado los divorcios? Ay, pastor, ¿para qué lo recuerda? Ya sabemos. ¿Por qué? Porque las emociones se han desgobernado. ¿Se dan cuenta lo que significa ese niño? Por eso tenemos que poner el signo de admiración. ¡Os ha nacido un niño! Pero la pregunta es, como se les dijo a los niños, ¿nació en tu corazón? ¿Tiene un lugar predominante en tu corazón? La palabra de Dios. Lo que se registra de ese niño son consejos. Cuando yo leí el capítulo diario, y aprovecho para recordarles, estamos en Apocalipsis, cerrando ya la palabra de Dios. Saben que estamos leyendo un capítulo de la Biblia diariamente. Si tú quieres aprender a valorar los consejos, yo esta mañana aprendí algunos. Mira el consejo que yo, Apocalipsis capítulo 3. Dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, y estás muerto. Ja, ja, ja. Cuando yo, bueno, yo cuando leo la Biblia, profe Harper, yo estoy atendiendo al consejo. Es el mensaje a la iglesia de Sardis, pero de repente dice, tú tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Ay, ay, ya. El consejero me está diciendo, hey, a mí no me vas a venir con las apariencias, porque ya lo vimos ahí. No, él no juzga por lo que ve, él juzga más adentro. Y cuando yo seguí leyendo, encontré algunas declaraciones como que, mira, yo te aconsejo, yo te aconsejo, versículo 18, estoy ahora en Apocalipsis 3. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Eso lo leí esta mañana, porque el consejero está buscando espacios y momentos para hablarte a ti y a mí. Oro refinado en fuego para que seas rico. Y vístete, dice, con una vestidura blanca. Y unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Arrepiéntete. Consejo. Atinado consejo. Si esta mañana yo estoy hablando a alguien que necesita un consejo, te quiero recordar que ese niño que nació en Belén es un consejero admirable. Y cada día te quiere dar un consejo. Pero si lo ignoras, entonces te quedará sin consejo. Mira lo que dice, segunda característica. Dios invencible. Invencible. Esta característica que se describe ahí en Isaías, me impactó. En un mundo de conflicto, donde parece que lo bueno está por extinguirse. Donde abrazadoramente el mal está tomando posesión. Donde parece que todo está en deterioro. Hay una descripción de ese niño. Es un Dios invencible. Y te lo recuerdo en Isaías, perdón, en Apocalipsis 1, 8. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y ahora mira el versículo 18. El que vivo, estuve muerto. Más, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esa siguiente frase, por favor, dígala conmigo. Esa siguiente frase tiene que cobrar significado en esta época donde estamos atendiendo y despidiendo a nuestros amados de manera más constante. Cuando yo leí ahora, refiriéndome a la lección de la escuela sabática. Una declaración que dice, para el creyente, la muerte es un asunto trivial. ¿Sabe qué es eso? ¿Trivial? No tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Trivial. Wow, a mí me llenó de paz. A mí me llenó de esperanza. Porque si yo tengo un Dios invencible, es alguien que tiene en las manos la llave de la muerte. Y si me enfermo, lo peor que puede pasar es morir. Pero, si eres un creyente, esto es un asunto trivial. Me pongo a pensar cuando Moisés cerró sus ojitos. Y dijo, no puede ser, Señor, dame chance. Por favor, yo quiero, yo quiero entrar. No, Moisés. No, vas a dormir. ¿Cuántos de nosotros decimos, voy a llegar, voy a planear, voy a construir, voy a... Y de repente el Señor dice, acuéstate a dormir. No puede ser. Porque yo tengo algo más significativo para ti. El sueño de la muerte. Dios, ese niño dice, es un Dios invencible. Pero una tercera característica es, Padre Eterno. Estoy describiendo algunas características registradas en Isaías capítulo 9. No sé si usted ha entendido esta palabra en todo su esplendor. Padre. Padre. Cuando hay ausencia de padres, cuando un niño no tiene un padre, no tiene una madre. Dios dice, yo te envié a mi hijo porque él es un padre eterno. Y cuando alguien dice, ¿y qué es eso de padre? Bueno, es el cuidado protector. Es lo que Cristo significa para nosotros, queridos. Alguien que te apapacha, que te acerca a ti. Sin cubrebocas. De pronto decimos, sí, con él. Es mi papá. Es que viene viajando. Es mi papá. Es mi papá. Y ahí nos recostamos. Yo recuerdo, y mi padre está aquí, ¿verdad? Fuimos víctimas de un accidente terrible. Y recuerdo cuando, después de hacer todos los arreglos allí, llega mi padre, ¿verdad? Ah, como que aflojas, aflojas todas las emociones y rompí en llanto. Nunca me había pasado, nunca me había pasado. Mi papá se quedó así como, es el sitio seguro. Esa donde tú eres tú. Esa donde tú dices, Señor, yo no entiendo qué está pasando. ¿Por qué tengo que pasar esto? Pero ahí está tu papá, Padre eterno. Antes de ti, después de ti. Pensó en ti. Y cuando vayas al descanso, seguirá pensando en ti. Por eso la muerte es algo trivial. Porque yo tengo un papá. Dice, Padre eterno. Ahí en el Salmo 103, versículo 13, dice. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Hoy es Navidad, queridos. Hoy tenemos que reflexionar en que no estás solo. No sé si tu papá ya no está contigo en esta Navidad. Dios lo llamó al sueño de la muerte. Pero tienes un Padre eterno. Es probable que alguien, aun cuando lo tiene, no está aquí. Por diversas razones. Refúgiate en tu Padre eterno. Y dile, Señor, muchas gracias por ese niño que representa para mí la seguridad. Representa para mí la protección. Y voy a concluir con esta hermosa declaración. Un príncipe de paz. Wow, qué necesidades tenemos. En una era de incertidumbre. En una era donde no existe la paz. Isaías 32, versículo 17 y 18. Vayan conmigo, por favor. Isaías. Ahí en Isaías. Capítulo 32. Versículos 17 y 18. El efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Versículo 18. Mi pueblo habitará en una morada de paz. En habitaciones seguras. En frescos lugares de reposo. Wow. Has perdido el sueño últimamente. Tú sabes lo que significa tener una noche completa de sueño. Es un regalo de paz. No tenemos que ponerle. Simplex. Dalai. Diazepam. No sé. Pero escúchame bien. Es el resultado de la justicia. Es el resultado del. Del perdón. Es el resultado. Cuando ese príncipe de paz viene. Y pone. El orden. Porque este mundo. Donde tú y yo vivimos. Ha sido infectado por el pecado. Pero el Señor Jesús viene y pone orden. Y dice. Si la ley demanda. Muerte. Porque se cometió pecado. Yo ofrezco mi vida. Eso es paz. Por eso tú tienes que dormir tranquilo. Yo tengo que dormir tranquilo. Si pecamos. Nos equivocamos. Erramos. Tal vez al inicio. Al cierre de este año. Podemos hacer un recuento. Y decir. Cuántas veces. Hería a mi esposa. Me exasperé. Me tuve que ir a dormir a otro cuarto. Cuántas veces. Levanté la voz. Discipliné. Equivocadamente. A mis hijos. Le contesté mal. Quiero que duermas tranquilo esta noche pensando. Que ese niño representa un príncipe de paz. Y sabe lo que da saber eso. Un descanso tranquilo. Así que. El apóstol Juan. El discípulo amado. Cierra. Cierra. Estas cuatro características. Que esta mañana hemos querido compartir con ustedes. Que va de consejero admirable. Dios invencible. Un padre eterno. Un príncipe de paz. Y la pregunta es. ¿Por qué razón dio. Dios. A su hijo. Y que dice. Juan 3.16. Porque de tal manera. Amo. Lo quieren decir junto conmigo. Porque de tal manera. Amo. Dios. Al mundo. Que ha dado. A su hijo. Para que todo aquel. Que en el crea. No se pierda. Y tenga. Vida. Eterna. Mil. Novecientos. Catorce. Solo algunas horas. Durante la segunda. La primera guerra mundial. Un grupo de soldados. Que se debatían entre sí. Los aliados. Alemanes. Los belgas. Los franceses. Se dieron una tregua. Habían escuchado esta historia. Es una historia increíble. En medio de una guerra. De repente. Por ahí. Se levantó. No. No se como empezó. Una banderita blanca. Empezaron a encender. Unos. Unos. Arbolitos. Ahí. Con luces. Y de repente. Alguien. Verdad. Ahí. Entre los idiomas. Yo no disparo. Tú no disparas. No se como empezó. Pero dice la historia. Que se registra en un libro. Noche silenciosa. Que se dieron una tregua. Y empezaron a cesar los balas. Los bombas. Los cuetes. Verdad. Como en estos días. Son tan comunes. Y de repente. Algún soldado por ahí. Se levantó. Con las armas abajo. Estaban los enemigos allá. Y empezaron a intercambiar. Era Navidad. 24 de diciembre. Y de pronto. Empezaron. Verdad. A interactuar. Y empezaron a hacer ceremonias. Para sepultar a los que estaban caídos. Dice que hasta jugaron fútbol. Si. Los enemigos. Estaban jugando allí. Estaban en una tregua. De Navidad. Eso la historia lo registra. Wow. Que maravilla. De pronto. Alguien por ahí. Sacó un salmo. Y empezó a leerlo. Verdad. En dos idiomas. Para que todos. Estuvieran. Entendiendo. Y empezaron. A interactuar. Y saben que. Se intercambiaban los pines. Así como los conquistadores. Verdad. De recuerdo. Vamba para allá. Ven para acá. Y. Y. Wow. Yo diría. En esta época. Sería el dicho. Sin cubrebocas. Verdad. Empezaron a interactuar. Que maravilloso. Por qué razón. Porque un niño. Nos es nacido. Se hizo una tregua. No te gustaría experimentar. En tu familia. En tu matrimonio. En tu hogar. Una tregua. Este es un buen día. Este es un buen día. Si por alguna razón. Hay alguna. Guerra. O. Diferencias. O. Bueno. Es un buen día. Para decir. Mira. Es navidad. Ven acá. Dame un abrazo. Venga. Venga. Hacer las pases. Vamos a pasarla bien. Por supuesto. Que esta tregua. No duró mucho tiempo. Cuando empezó el nuevo año. Por órdenes de las autoridades. Dijeron. Hey. Estamos en guerra. Sigan. Vamos. Como que los seres humanos nos dicen. Aquí se trata de pelear. Ya se acabó navidad. Y sigue peleando. Que triste. Verdad. Sin embargo. Hoy es un buen día. Para hacer una tregua. ¿Por qué? Porque ha nacido. Un niño. Y su nombre. Es. Jesús. Quiero invitarte. Para que le des un lugar en tu corazón. Quiero invitarte. Para que hoy sea ese día. Para decir. Señor. Vive en mí. En mi casa. Y trae por favor. Consejo. Consejo. Tráeme por favor. Ese son de victoria. Como de trompeta. Que vamos a vencer. A mí me encanta. Esa declaración. Tenemos un Dios invencible. Porque cuando tú ves. La lucha. En la que nos toca vivir. Hacia el final. Tú te vas a dar cuenta. De las palabras de Dios a Isaías. Vamos a vencer queridos. Esto va a acabar. No habrá para siempre oscuridad. Dios. Ha nacido. Y es la luz. De la humanidad. Que Dios pueda darnos. Esa paz. Ese es mi deseo. Quiero invitarte. Para que cierres tus ojos. E imploremos por ella. Padre nuestro. Te alabamos. Eres. Nuestro Dios. Has enviado a tu hijo. Hoy es Navidad. Aunque cuando ciertamente. No es tal vez una fecha. En la que sucedió. Pero nos unimos Señor. A la celebración. Para recordar. A nuestras mentes. A nuestros hijos. A nuestros amados. Que es momento de detenernos. En una tregua de paz. En un momento de reconocimiento. A donde Señor. El consejo atinado. Ese Dios invencible. Ese príncipe de paz. Se hace presente. En nuestros hogares. Y alabamos tu nombre. Por ello Padre. Pongo en tus manos. Cada hogar. Cada matrimonio. Cada familia. Probablemente. Algunas compuestas. Que se han reunido. O a la distancia. Padre. Obra. Ese milagro. De una tregua. Como en aquel momento. En 1914. Donde ese niño Jesús. Hizo la paz. Señor. Danos ese regalo. Hoy. Te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.